Buenas tardes, queridos hermanos. Es para mí un honor y privilegio poder dirigirme a ustedes a través de este video, precisamente en la celebración del bicentenario de la independencia del Perú. Como buen peruano de mente y corazón, les quiero hacer esta presentación. Mi nombre es Iván Boloarte, soy miembro de la logia La Fraternidad 387, vicepresidente de la Academia de Liderazgo Mazónico del décimo distrito y miembro de la gran logia de mazones libres y aceptados en el estado de Nueva York. El título, Perú, doscientos años de independencia y la mazonería. Es un tópico bastante interesante que vamos a empezar a desarrollar. Todo empezó en la península tras el regreso de Fernando VII, el rey. Tenía un régimen absolutista, comenzó una persecución contra el constitucionalismo, el liberalismo y la mazonería. El veinticuatro de mayo de mil ochocientos catorce, la santa inquisición, el rey, decretó la prohibición de las asociaciones clandestinas y obviamente una de esas asociaciones era la mazonería. Y el dos de enero de mil ochocientos quince, la santa inquisición prohibió y condenó la mazonería, provocando el exilio de numerosos liberales y la disolución de las logias mazónicas en territorio español. Antes de la participación mazónica por la independencia del Perú, no debemos olvidar que tuvimos revolucionarios, no mazones, obviamente, tales como Juan Santos Atahualpa y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien redactó la carta a los españoles americanos en donde describe el coloniaje español como ingratitud, injusticia, servidumbre y desolación, considerándose este documento como la partida de nacimiento de la independencia hispanoamericana. Básicamente, la proclamación de la independencia del Perú ocurrió en un contexto de pugnas entre los partidarios de la monarquía española, los liberales y los absolutistas. Hubo una cronología, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, el virreinato del Perú era el principal bastión de la corona española. Las fuerzas del ejército realista del Perú habían eliminado, derrotado a tropas emancipadoras en otros países vecinos a Perú. En Sudamérica, particularmente, José de San Martín encabezaba la corriente libertadora desde el sur, mientras que Bolívar lo hacía desde el norte. Desde la provincia argentina de Mendoza, San Martín cruzó con su ejército la cordillera de los Andes para independizar Chile, lo que logró después de la batalla del Maipú en 1818. Luego de independizar Chile, San Martín organizó la expedición libertadora del Perú y este ejército desembarcó en la bahía de Paracas en septiembre de 1820. San Martín ingresó a Lima el 10 de julio de 1821, 20 días después, proclamó la independencia del Perú en la capital. La proclamación de la independencia en Lima no fue el último paso en el proceso de emancipación del Perú. El ejército real no fue derrotado por completo, sino hasta 1824 en la batalla de Ayacucho, en donde se consolidó la independencia de Perú, como también de países en Sudamérica. Esto es lo que nos dice la historia convencional, pero vamos a hacer un análisis en retrospectiva hasta antes de ese 28 de julio de 1821. Así tenemos a José Gabriel Condorcán, Túpac Amar. Era un noble cusqueño y mazón. Nació el 19 de marzo de 1738 en Surimana, en Pinta, en Cusco. Estudió en el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja. En 1766 pidió el reconocimiento de su título de cacique y desde entonces él adoptó el nombre de Túpac Amaru II. Él inicia la insurrección armada en 1778 y muere el 18 de mayo de 1871. Es conocido por todos los peruanos y creo que en todo Latinoamérica como él fue ejecutado. Le cortaron la lengua y le amarraron las extremidades a cuatro caballos tratando de desintegrarlo, pero no pudieron hacer. Incluso el día que sucedía esto en la plaza de armas del Cusco, en un sector que se llama Guagaypata, se dice que se nubló y hasta hubieron truenos y una lluvia terrible. Su esposa Micaela Bastidas afirmaba que su esposo conoció la verdadera luz y su obra amazónica y revolucionaria fue continuada por los hermanos Katari en el Alpiclá. En su casa de Mutachaja, que ahora es la Avenida del Sol en la ciudad del Cusco, se encontraron ornamentos amazónicos que están en poder en este momento de la respetable logia Coricancha número cuarenta. Tenemos también a otro famoso, Pablo Antonio José de Olavide y Jauregui. Nació en Lima el veinticinco de enero de mil setecientos veinticinco. A los quince años se graduó como licenciado y doctor en teología en la Universidad de San Marcos donde fue catedral. En mil setecientos cuarenta y uno fue abogado de la Real Audiencia en Lima y en mil setecientos cuarenta y cinco ya era oidor. Él generó mucho recelo en la Inquisición que ya estaba establecida en el Perú por la bibliografía prohibida por la iglesia que él recibía. Por consiguiente decidió mudarse a Sevilla. Fue detenido en Sevilla en mil setecientos setenta y seis y sometido al tribunal de la Santa Inquisición en mil setecientos setenta y ocho. O sea, lo que se salvó en el Perú no se pudo salvar en Sevilla, España y precisamente por hereje, infame y mazón. Huyó a París con el título de conde de Pilo, ayudado por sus hermanos mazones, donde fue reconocido como el único enciclopedista viviente. El veinticuatro de enero de mil setecientos ochenta funde el Gran Oriente español, siendo su gran maestro hasta mil setecientos ochenta y nueve y fundó muchas logias y luego instruyó a los queridos hermanos Francisco de Miranda y Marqués de Lafayette. Con el venir de los tiempos, Francisco de Miranda se convirtió uno de los caudillos de la causa emancipadora en Latinoamérica y Marqués de Lafayette participó en la revolución americana junto a Washington. Pablo de Olavide crea la Gran Reunión Americana, que era una primera asociación político-mazónica, de carácter patriótico y secreto en la ciudad de Londres durante el siglo dieciocho, de donde surgieron casi todos los próceres de la independencia, O'Higgins, Nariño, Montufar, Rocafuerte, Caro, Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José de San Martín, quienes juraron hacer triunfar la causa emancipadora. Los nuevos que ingresaban a la orden y ganaban grados superiores eran entrenados en administración pública y al obtener grados sublimes en la masonería eran también entrenados en acción militar revolucional. José de Olavide muere en Baeza, España, en 1803, pero antes logró hacer mazón al rey Carlos tercero de España y su primer ministro, el conde de Aranda. Hubieron muchos hermanos mazones envueltos en la lucha de la independencia americana y también en la revolución francesa. Hubieron mazones prominentes como los queridos hermanos, repitiendo George Washington, Benjamín Franklin y Lafayette. Que dicho sea de paso, su esposa bordó un mandil mazónico de obsequio a George Washington como con el que fue inaugurado como primer presidente de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Y también otro hermano conocido fue Jean Paul Marat. Pero en la lucha de independencia en Sudamérica existieron complejos nexos que unieron a los hermanos mazones en ese ideal compartido de libertad. Y uno de ellos fue precisamente el querido hermano Francisco de Miranda. Este comandante militar, revolucionario y mazón nació en Venezuela en 1750. Estuvo en la guerra de independencia de Estados Unidos y en la revolución francesa y conoció a estas luminarias mazónicas como George Washington, Thomas Paine y también Lafayette. Él visualizaba una América libre desde el río Mississippi hasta el sur, hasta el cabo de oro. En 1806 trató una independencia, una primera expedición de independencia con la ayuda informal de los británicos y fracasó. Thomas Jefferson y James Madison, ya a cargo del poder del gobierno en los Estados Unidos, decidieron mantenerse al margen de estas expediciones porque lo consideraban que había un riesgo que correr. En 1808, él trató nuevamente, ayudado por el querido hermano Arthur Wellesley, era el duque de Wellington, pero la invasión de Napoleón a España lo hizo desistir. Dos años después, Napoleón toma la corona española y una junta encabezada por Bolívar se formó en Caracas e invitaron a Miranda para que sea parte de esta junta. Mientras que Bolívar buscaba apoyo de los británicos, Miranda encabezó una revuelta con las fuerzas republicanas y como los realistas tenían aún control, él trató de escapar y Bolívar lo capturó y lo envió a prisión, en donde murió en 1816. O sea, trató de crear una revolución sobre una junta que ya había creado Bolívar. Tenemos también a José de San Martín, un comandante militar, revolucionario y mazón. Era miembro de la logia Los Caballeros Racionales en Europa, que después se convirtió en la famosa y conocida logia Lautar. Él peleó en la guerra peninsular, en contra de Francia, y después que se retiró de la armada, vivió un tiempo en Londres con el querido hermano Francisco de Miranda. Luego, en 1812, navegó para la Argentina con los queridos hermanos Carlos María de Aldear y Matías Zapioli. Los tres formaron una logia en Buenos Aires para promover los ideales de libertad e independencia. Se convirtió en coronel de la armada revolucionaria y se alió con el querido hermano Bernardo O'Higgins, que era líder de la armada revolucionaria chilena. El 26 de julio de 1822, tuvieron la conferencia de Guayaquil con el querido hermano Simón Bolívar, en donde no unieron esfuerzos para sacar a los realistas. José de San Martín se retiró y se marchó a Europa en donde murió, en donde murió, en 1850. Obviamente que en 1821, el ejército del virreinato español se defendía acorralado en las inhóspitas cumbres de los Andes. En Argentina, en Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela, que todavía no podían consolidar su independencia sin antes no acabar con la amenaza del ejército realista del Perú. Recuerden que el gran virreinato de Perú era tremenda fuerte para la corona española, como también fue el virreinato de Nueva España en México. El virreinato del Perú estaba perdido, solo la tozudez de las autoridades españolas y había esa ambigüedad de la élite criolla y la mezquindad de los terratenientes. Mantienen todavía, mantenían todavía activo al ejército realista. Tampoco, y hay que reconocer que no hubo ayuda de las masas indígenas, quienes desconfiaban, obviamente, de los criollos y también de los mestizos. Criollos, aquellos hijos de españoles nacidos en territorio latinoamericano y mestizos, ya la mezcla entre sangre española y sangre indígena. Es por eso que todos ellos actuaban como espectadores, sin arriesgar en la apuesta, salvo un contado grupo de personajes que, dicho sea de paso, también eran masones. La verdad es que la independencia nos fue impuesta por extranjeros. Primero por la expedición libertadora de San Martín y luego por el genio militar de Bolívar. Pero la ventaja es que ambos eran masones vistos con buenos ojos por Inglaterra y ayudados por eficientes súbditos patrióticos. Las guerras por la independencia en las colonias españolas en verdad fueron guerras civiles entre los criollos independentistas contra los criollos pro realistas. Asombrosamente en el Perú el sentimiento pro realista era demasiado fuerte. Es más, la revolución de Tupac Amaru II asustó a la clase alta criolla y desalentó a las élites y a las clases oprimidas para no rebelarse nuevamente. Los historiadores de los países vecinos reprochan a los peruanos porque no se batieron en las guerras como los patriotas de Caracas o de Buenos Aires. Lo cierto es que el Perú se batió al mismo tiempo a favor y en contra de la independencia. Las tropas del virrey la Serna no podían haber sobrevivido cinco años más a pesar del valor y experiencia de los jefes del ejército realista debido al desgaste, falta de apoyo y el acoso incesante de los valientes montoneros. O sea, hubieron indígenas que sí se rebelaron contra el sistema, pero a quienes no se le ha dado suficiente relevancia a la hora de relatar las campañas finales de la independencia. Estas tres fotos corresponden al mausoleo del querido hermano José de San Martín en la catedral de Buenos Aires en Argentina. Como ustedes pueden ver, ahí tiene a dos soldados permanentemente custodiando. Pero cosa curiosa, ustedes ven en la en la foto del medio, que él está en un ala separada de la nave central de la catedral. Tienen que tener en consideración que él era mazón, por consiguiente la iglesia católica no lo veía bien, pero al ser un héroe de la patria es que agarraron y le dieron un lugar al costado de la catedral. Y la foto que corresponde a la derecha es un regalo que le hizo Perú a San Martín cien años después de la independencia, el 28 de julio de 1928. Otro personaje importante en la gesta libertaria de Perú fue el querido hermano Simón Bolívar. La mazonería en el Perú, vamos a empezar por esa parte, pasó a la clandestinidad en la época virreinal, simplemente porque era acusada de herejía y conspiración. Pero, para formar parte de las logias patrióticas durante la independencia fueron aceptados ya poco a poco en las primeras décadas de la república. La mazonería, la actividad mazónica estaban normalmente conectadas a las logias lautarinas que ya no solamente se había, se habían iniciado en Cádiz, pero se habían creado una serie de logias lautarinas en muchos países de Sudamérica. Era considerada logias conspirativas que se desarrollaron en diversos lugares, como repito, y eran lugares en donde practicaban el espionaje y el adoctrinamiento. Según se dice, los miembros de estas logias informaban a San Martín todo lo relacionado con su avance desde Paracas hasta Cañete, hasta finalmente cuando San Martín llegó a Guaura, apoyaron todos estos mazones con carretas, alimentos y pertrechos. Así como también engrosaron las filas del ejército libertador. Igualmente facilitaron a través del mazón José Faustino Sánchez Carrión la llegada y las posteriores victorias de Bolívar. Para evitar que los profanos se infiltren en la organización mazónica se adoptó un riguroso y secreto sistema de seudónimo. De ahí que las logias no llevaban ningún documento escrito, ni intercambiaban correspondencia para no ser descubierto por las autoridades. Es por eso que casi no existen muchos récords históricos de estos personajes mazónicos de las logias lautarinas en Perú. Volviendo a Simón Bolívar, él fue un militar venezolano, revolucionario y mazón. Después de la muerte de su esposa a temprana edad se fue a Europa y se volvió mazón precisamente en Cádiz. Cuando Napoleón toma la corona española, Bolívar crea una junta en Caracas en mil ochocientos días. Y repitiendo, mientras que Bolívar viajaba a Inglaterra, es que Francisco de Miranda es invitado a participar en la junta del venezolano. Y precisamente por el querido hermano Bolívar. Pero cuando Bolívar retorna a Caracas, se da cuenta de que Miranda había tratado de crear un movimiento revolucionario y es por eso que lo considera como enemigo de la república y lo embarca a España, donde murió unos años más tarde. Bolívar fue apoyado por los británicos y restableció dos veces la república en Venezuela, en donde fue presidente, al igual que en el Perú. Bolívar, Bolívar fue creada y fundada en su honor, la república de Bolívar. Se dice que Bolívar fundó una logia en Perú en mil ochocientos veinticuatro y fue miembro del capítulo del rito escocés antiguo y aceptado. Murió en mil ochocientos treinta de tuberculosis en Santa Marta. Colombia, sin lograr su sueño de poder fundar una gran república. Bolívar trataba de formar una gran república integrada por Colombia, por Venezuela, Ecuador, Panamá, la zona occidental de la Guyana y también la parte nororiental del Brasil, incluyendo la parte norte de Perú, lo cual obviamente no fue posible. ¿Cuál era la situación de la masonería? Este es un cuadro cronológico de la masonería peruana hasta antes de la independencia. Ya sabemos que en mil setecientos cuarenta y dos se sublema Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal. En mil setecientos setenta y ocho se revela José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II. En mil setecientos ochenta y uno se celebra, se levantan Tomás Catari y Tupac Catari en el altiplano en Bolivia. En mil ochocientos cinco en Cusco la protesta de Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde. En mil ochocientos once en Tacna se levanta Francisco de Cela. En mil ochocientos doce la conspiración del mazón José Vaquíjano y Carrío. En mil ochocientos doce también en Guánico los movimientos de Panatahuas y Guamalíes cuyos caudillos fueron Juan José Crespo y Castillo, Domingo Berrosti y Juan Antonio Navarro, todos ellos mazones. En mil ochocientos tres en Arequipa, Tacna y Tarapacá se da la insurrección de Juan Francisco Palardelli y Pedro José Calderón de la barca. En mil ochocientos catorce en Cusco y Arequipa el movimiento de los hermanos Angulo Torres, Mateo Pumacagua y el poeta Mariano Melgar. En mil ochocientos dieciocho en el Callao se revelan José Gómez, Nicolás Alcázar y Casimiro. Y en mil ochocientos diecinueve en Lima tenemos las acciones de José de la Riva Agüero y Mateo y Remigio Silva. Esto es para hacer una pequeña cronología de los mazones previos a la declaración de la independencia en Perú. Hasta que llega el día de la proclamación de la indencia del Perú. Pero previo a eso, José de San Martín, como ya habíamos dicho, ingresa a Lima el doce de julio de mil ochocientos veintio. Venía como un verdadero libertador, no para conquistar por las armas, sino para ganar una guerra ideológica. Anhelaba ganar a la opinión pública para que opinara como él, pero el tiempo no le dio la razón. Se dice que el ingreso de San Martín a Lima fue a la medianoche, después de una reunión logial entre mazones peruanos y españoles. El quince de julio de mil ochocientos veintiuno hubo reunión en el cabildo limeño con la presencia del arzobispo de Lima, prelados de los conventos religiosos y vecinos de la capital. Con el objeto de dar cumplimiento cumplimiento al oficio del general San Martín, en cuyo contenido indicaba que las personas de conocida probidad y patriotismo que habitaban en la capital y se hallaban decididas por la independencia, lo que le servía a él de norte para proceder a la juramentación de ella. Estaba buscando a la gente idónea para poder agarrar y declarar la independencia de Perú. A lo que todos los concurrentes dijeron que la voluntad general estaba decidida por la independencia del Perú de la dominación española y que se procede a la sanción por medio del correspondiente juramento y que se conteste con copia certificada de esta acta al mencionado general. El mazón Manuel Pérez de Tudela y Vilches redactó el alta, el acta de la independencia, y firmaron, entre otros, el conde Bartolomé, el arzobispo de Lima, el conde de la vega de Ren, Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la Ribagüero, Francisco Javier Mariátegui, Hipólito Unánue, Javier de Luna Pizarro, Manuel Salazar y José Batíjano, entre otros. El 27 de julio de 1821 se reúne el cabildo en medio del griterío y entusiasmo enardecido del pueblo. Los cabildantes se apresuraron a aprobar el acta de la independencia y anunciarla para su proclamación el día siguiente. En la mañana del 28 de julio de 1821, luego de los anuncios con las mismas trompetas que usaban los virreyes, el pueblo limeño se agolpó a los alrededores de la plaza de armas. Así apareció la procesión conformada por las universidades y los colegios, bueno, básicamente una universidad. Los prelados, los militares, los títulos de Castilla, los oidores y finalmente los miembros del cabildo con los alcaldes y regidores. San Martín iba al final de toda esta procesión montado en su caballo, acompañado por el marqués de Montemira, quien era el gobernador de Lima desde la salida del virreye. Lo seguía el Estado Mayor, jefes del Ejército Libertador y los úsares. Los miembros de la logia Paz y Perfecta Unión guardaban discreción, unos en medio de las delegaciones y otros perdidos entre la multitud, pero satisfechos de ver coronados ese esfuerzo patriótico. Sus esfuerzos de años de reuniones tenidas, reuniones secretas, etcétera. El estrado fue colmado por personalidades, cesaron las campanas y la multitud acalló su entusiasmo para ser de un silencio sepulcral, donde la voz de San Martín resonó. El Perú es desde este momento libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su caos que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Entonces un grito estruendoso retumbó por toda la paz la plaza, replicando viva, viva. Esta declaración de independencia se repitió por distintas plazas de la ciudad y las aclamaciones eran un eco continuado de todo el pueblo. Es importante hacer hincapié que antes de la proclamación de la independencia en la capital del Perú, en muchas ciudades importantes ya se habían adelantado con este acto patriótico. Como se detalla a continuación, el 5 de abril de 1819, el primer pueblo en proclamar la independencia era Supe, un pequeño puerto al norte de Lima. El 20 de octubre de 1820 lo hizo Ica, como también Huancayo. El 8 de noviembre del mismo año lo siguió Huamanga. El 16 de noviembre lo hizo Huarmey y después Casma, Nepeña y El Santa en el norte del Perú. El 29 de noviembre de 1820 lo hace Tarma. El 15 de diciembre lo hace Guánuco. El 27 de diciembre lo hace Lambayeque. Y así, uno de los primeros días de diciembre, el marqués de Torre Tagle declara la independencia en Trujillo. El 4 de enero de 1821 se proclama la independencia en la ciudad de Piura. El 7 de enero de 1821 lo hacen en Tumbes y sucesivamente juraron la independencia Cajamarca, Chota, Chachapoyas, Patás, Huamachuco, Jaén y Maylas. Y es así como no fue solamente un hito histórico que sucedió en un día determinado. Si fue era una gesta que ya iban dándose los gritos de libertad y de independencia mucho antes del día 28 de julio de 1821. El 2 de agosto de 1821, San Martín es proclamado protector del Perú, asumiendo el mando supremo y sancionó una serie de disposiciones que afianzaron la libertad, entre ellas la liquidación de la Inquisición, mandando el 8 de febrero de 1822 que los bienes del terrorífico tribunal fuesen destinados para el aumento y la conservación de la biblioteca pública del himno. El 18 de septiembre de 1821, San Martín, para nuestro himno nacional, optó por la música del maestro José Bernardo Alcedo y los versos del poeta iqueño José de la Torre Ugarte. Y fue entonado por primera vez por la señora Rosa Merín, madre de que del quien fue el primer gran maestro de mazona, de mazones en el Perú, el querido hermano Antonio Arenas Merín, en el Teatro de Lima, y la sexta estrofa de nuestro himno nacional concluye haciendo referencia a Dios. Renovemos el gran curamento que rendimos al Dios de Jacobo, considerando que San Martín era mazón y también católico. El final de la lucha por la emancipación no terminó con la proclamación de la independencia. Había aún mucho camino por recorrer y muchas batallas que pelearon. Camino que iniciaron los mazones José de San Martín, Bernardo O'Higgins y muchos peruanos. Y lo terminaron los mazones José del Arribagüero, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. A todos ellos, por su trabajo y dedicación, la historia los reconoce como los padres de la patria. Pero hay que hacer hincapié de que los padres de la patria son ellos que dirigieron a nuestras topas, pero también a cada persona que dio su apoyo con sus vidas para la causa noble de nuestra independencia. Yo creo que a todos ellos nosotros debemos considerarlos también como padres de la patria. Luego, ya en mil ochocientos veinticuatro, el nueve de diciembre, se da la batalla de Ayacucho. Ya San Martín, después de la declaración de la independencia, al poco tiempo se fue del Perú y ya le tocó a Bolívar sellar la verdaderamente la independencia de Perú. Hubo una batalla previa, el seis de junio, y la siguiente era el nueve de diciembre, conocida como la batalla de Ayacucho. Ante la necesidad de refortalecer la independencia ecuatoriana, los patriotas guayaquileños enviaron al Perú a José M. Villamil para establecer contacto con San Martín. Este último impartió instrucciones y comisionó a los generales Guido, Lusuriaga y Espejo para representarlos en Guayaquil, debiendo incorporarse a la logia estrella en aquella ciudad. Es esta logia estrella la que preparó la histórica entrevista que sostuvo San Martín con Bolívar el veintisiete de julio de mil ochocientos veintidós, donde San Martín desinteresadamente cedió a Bolívar el honor de poner fin a la guerra de la independencia, pero el destino no quiso que sea el general Antonio José de Sucre quien obtuviera la victoria definitiva en Ayacucho, ese nueve de diciembre de mil ochocientos veinticuatro, recibiendo por tal motivo el honroso título del gran mariscal de Ayacucho. Instalado el Congreso Constituyente del Perú el veinte de septiembre de mil ochocientos veintidós, San Martín se despojó del mando supremo que había ejercido hasta entonces con el título de protector y abandonó el país primero retornando a Mendoza. La entrevista de Ayacucho fue algo pública y secreta a la vez, pero hubo un acuerdo completo. San Martín no podía dominar a la anarquía ni terminar la guerra en Perú sin destruir su propio partido nacionalista, pero Bolívar sí podía hacerlo porque no era miembro de ese partido. Es así como Bolívar eliminaría al grupo que había ejercido el poder con San Martín. San Martín permanecería en América hasta asegurar la hegemonía de Bolívar. Las tratativas con los realistas serían para que se retiren sus tropas y se reconozca la independencia. Antes de la batalla de Ayacucho lo más destacable fue el abrazo, el famoso abrazo de McIntyre, donde los hermanos masones de ambos bandos se reconocieron entre sí para evitar herirse durante el combate. Lo que parece reafirmar que hubo influencia masonica porque siendo el combate decisivo por la independencia o la continuación del virreinato fue sin embargo una de las batallas que menos bajas y heridos produjo. Esto nos lleva a colación a la tremenda influencia que tuvo la masonería en la independencia del Perú. Aquí tenemos algunas vistas, el obelisco que se hizo en la pampa de la quinoa en Ayacucho, lugar donde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho. En el en la foto del medio, ahí vemos algunas escenas de la guerra. Hay algunos soldados en posición de oración y en la foto de la derecha podemos ver algunas arengas que hacía el general Antonio José de Sucre ante las tropas peruanas, colombianas y así ante los el batallón de rifles y también ante todos los soldados. entre las curiosidades masonicas que hemos podido encontrar es que los dos generales, tanto del ejército realista como del ejército de independencia, los libertadores, conferencian en secreto durante media horas antes de la batalla. Normalmente eso lo podían haber hecho en cinco minutos para poder simplemente tratar de disuadir o desistir de que la batalla se dé si alguno de ellos quería simplemente abandonar el campo de batalla y dar por ganador o vencedor a la oposición. Pero no, ellos se reunieron por más de treinta minutos. En lo más reñido del combate, esta es otra curiosidad que tenemos, cede precisamente la división comandada por la CERN y lo sigue en esa derrota la división de José Canterac, de las fuerzas realistas. José Canterac era jefe del Estado Mayor y segundo del ejército realista. Siendo el ejército realista superior en número, en instrucción y en disciplina, con una artillería que era siete veces mayor que la artillería revolucionaria, ellos se dan por derrotado en menos de dos horas. Cuando todavía les quedaban muchísimos soldados, porque no hubieron muchas bajas, y estos dos mil soldados decidieron rendirse. Siendo ese día el más glorioso y la batalla final de la lucha emancipadora, Sucre formula un informe oficial bastante lacónico y Canterac se limita a justificar la capitulación sin detalle. Simplemente vamos a capitular y se acabó el problema. Sucre concede una capitulación extraordinariamente generosa. O sea, pese a ser vencedores, no fueron muy drásticos y radicales en los términos de la capitulación, sino les daba cierta flexibilidad. No se explica, para terminar, cómo las, perdón, cómo la Cerna firmó en el campo de batalla, estando imposibilitado al haber sido herido precisamente en la mano derecha. Son pequeñas curiosidades que existen y asociamos, considerando que todos estos personajes históricos eran miembros mazones, tenían entre ellos esa afinidad de la mazonería y también el principal elemento que debe existir en un mazono, que es la armonía. Veían que un derramamiento de sangre ya sería en vano cuando España estaba perdiendo ya todas sus colonias. Y es así como se da nuestro día de la independencia desde la perspectiva mazónica. Y espero que les haya agradado. Acá les pongo la bibliografía. Ustedes pueden buscarlo en Google, los mazones en la independencia del Perú. Está en formato PDF y lo pueden leer. Muy interesante el trabajo. Así como también Freemasonry and the Revolution in Latin América. Es interesante ver estas nuevas perspectivas que están al margen de la historia convencional. Yo les agradezco por su atención a esta pequeña presentación, del cual me siento honrado de haberla hecho, porque aún si viva fuera y lejos de mi país, mi mente y corazón seguirán siendo de un peruano. Muchísimas gracias.